Hola chicos, ¿qué tal? Soy Laura. Soy Valentina. Y hoy somos tu training partner de Sport City. Estamos felices de traerte esta clase de yoga y ayudarte a entrenar a tu manera. El día de hoy solo necesitas tu tapete y un espacio donde trabajar. También necesitas alguien con quien entrenar, porque al final va a haber una postura retadora. Te invito a que nos compartas tu foto si la logras. ¿Estamos listos? Sí. Bueno, vamos a comenzar con saludos al sol para entrar en calor y más tarde... Saludos a la imaginación. Ok, paraditos al frente del tapete, dedos gordos juntos, sus piernas fuertes y activas. Comenzamos. Inhala y sube tus brazos queriendo alcanzar el sol. Exhala, manos a la tierra y te doblas como una pinza. Estiras espalda y un gran salto atrás. Playa. Chaturanga. Pásala. Cobra. Perro mirando hacia abajo. Cadenas atrás de arriba. Alineas tus pies. Vamos a comenzar a formar círculos con el pie derecho. Tres círculos grandes. Uno, dos y tres. De regreso. Trata de estirar tus rodillas. Trata de hacer ese círculo más grande. Cambia de pie. Izquierdo. Círculo grande. Uno, dos, tres. De regreso. Uno, dos, tres. Sube tus talones. Flexionas tus rodillas. Mira hacia el frente y te preparas para saltarlo. Estira espalda al llegar. Dóblate. Utanás. Junta palmas. Sube inhalando. Exhala. Regresa al tapete. Estira espalda. Salta atrás a una plancha. Para que pueda planchar la ropa a tu mamá. Chaturanga. Cobra. Perro mirando hacia abajo. Su pie derecho sube grande hacia el cielo y lo traes entre manos. Baja rodilla izquierda. Junta espalda. Sancher y asana. Manos al tapete. Otra vez en plancha. Fuerte en calcha duranga. Cobra. Montaña. O perro mirando hacia abajo. Su pie izquierda entre manos. Empiezo a ser más flexible en esta postura. Subes brazos. Al tapete. Otra plancha. Chaturanga. Cobra. Montaña. Repárate subiendo calor. Flexiona rodillas y saltas al frente. Estira su espalda al llegar. Uta nástana. Sube inhala. Detente al corazón. Samastitihi. Se siente el calor. Se siente el corazón. Continuamos. Ahora vamos a hacer los arrugos a la imaginación. Pon tus manos en el corazón. Inhala. Exhala. Manos al tapete. Salta atrás. Chaturanga. Cobra. Montaña. Sacta. Frente. Y tus piernas queden pegadas. Piernas al lado. Izquierdo. Manos al lado. Izquierdo. Y ve el. El barco del príncipe. Cinco respiraciones. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahora el otro lado. Ahora la situación. Cinco respiraciones. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahora manos al tapete. Tres. Tres. Plancha. Plancha. Chaturanga. Cobra. Montaña. Cierna derecha. Frente. Y guerrero dos. Manos. Y hace como un unicornio. Hijo. Hijo. Dura cinco respiraciones. Cinco respiraciones. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. Más exactamente. Plancha. Chaturanga. Cobra. Montaña. Tien. Izquierdo. Frente. Y guerrero dos. Convierte en un unicornio. ¡Eso! Dura cinco respiraciones Uno Dos Tres Cuatro Cinco Manos de tapete Lancha Chaturanga Cobra Montaña Salto en frente Sala Círcula Exhala Más Al corazón Samastiri Gracias Nina Muy bien chicos Vamos por esa postura retadora Vamos a empezar El más grande en un catarsana Postura de la silla Ok Trata de sostener los cinco respiraciones Uno Dos Tres Sonrían y sientan el apoyo Cuatro Cinco Salto Atrás Bien, gracias Sube brazos y nada Utanásana Exhala Pide espalda Flota atrás Chaturanga Cobra Montaña Salto al frente Salto al frente Y me siento Estiro piernas Ok Ya estuvo la sirena Viendo a su príncipe Al barco Pero que tal si nosotros formamos ese barco Primero vamos al barco Primero vamos al barco Rodillas juntas Tal vez sube una vela Tal vez la otra Tal vez las dos Bien Rueda atrás Rueda atrás Acuéstate Descansa tu espalda Y por qué no formamos un bello arco iris En ese marco Puedes solamente subir tus caderas Y formar un arco Valentina me ayuda con el arco Ya me puedo quedar en esta opción De puente de hombros Respira Respira Y nada Exhalo Bajo Muy bien Abraza tus rodillas al pecho Y felicítate Lo hemos hecho súper bien Toma un impulso Y si es posible Lleva tus pies atrás de la cabeza Manos en la cintura Y puedes formar una vela Una vela de cumpleaños ¿Quién ha cumplido años en estos días? Aquí está su velita De felicitación Lleva tu mirada hacia la punta de los pies Imagina que se enciende Y que empieza a bajar el calor de la acera Hacemos un movimiento de bicicleta suave Cuatro Cinco Vuelvo a estirar las piernas Y regreso pies atrás de la cabeza De bajando Como si te desenvolvieras Muy bien Descansa un poquito Quédate ahí En esta postura Toda la sangre Subió a nuestra cabeza Entonces hay que dejar que lento Se regularice Respiras profundo Y descansa Descansa De los chaturangas De las Las antijas Las cobras Los unicornios Poco a poco Te giras sobre tu costado derecho Y nos vamos a incorporar Vamos a sentarnos en una postura de meditación que les sea cómoda Puede ser loto Medio loto Ok Sus manos descansan sobre las rodillas Y juntas tu dedito índice y dedo pulgar Como si tomaras una pizquita de sal Muy derechitos Cierras tus ojos Te quedas respirando profundo nariz Exhalas nariz Inhalas Inflas tus pulmones Exhala y suelta Cada inhalación Sientes como te llenas De paz En cada exhalación Compartes tu amor Tu alegría Tu compasión Te sientes a gusto Te sientes feliz Te sientes engratito Chicos, suban sus brazos Y inhalen profundo Junta palmas al corazón Ha sido un placer compartir con ustedes Namasté Namasté